Audio Jango Hola chicos, el día de hoy vamos a conocer el programa que vamos a estar utilizando durante nuestro curso de diseño web aquí en TechGroove. Lo único que necesitamos es un editor de texto para poder escribir nuestro código. El más común y el más práctico de utilizar será Sublime Text. Simplemente en Google buscamos Sublime Text y el primer link que nos salga. Windows Y nos descargará un ejecutable, un instalador. También podemos ir a la página de Sublime Text para conocer un poco más sobre él. Básicamente, este sería nuestro programa. Un lugar donde nosotros vamos a poder escribir nuestro código. ¿Ok? Una vez que haya terminado de descargar nuestro programa, simplemente ejecutaremos el instalador. ¿Quiere permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? Sí, si queremos. Y simplemente le daremos siguiente, siguiente, instalar y continuaremos. Una vez terminado el setup wizard, simplemente le daremos finish y nos lanzará nuestro editor de texto. Iremos a Windows Y Sublime Text 3 Y este será nuestro editor de texto. Básicamente nosotros aquí vamos a empezar a escribir nuestro código HTML Y sería el único programa que vamos a utilizar. Básicamente todo lo demás lo haremos en conjunto con nuestro editor de texto y nuestro navegador. El navegador de preferencia que ustedes tengan. Eso sería todo por esto. Muchas gracias chicos. AudioJung 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 AudioJung